Si no le das me gusta a este vídeo en los próximos 2,7 segundos, tendrás más suerte para el resto de tu vida ¿2.000 level? Bueno, 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 bueno ¿2.000 level qué es? ¿Qué significa 2.000 level? ¿Nivel 2.000 de qué? 2.000 niveles ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, que me has metido en un Deathrun, tú Que me has metido en un parkour, tú Me has metido en un parkour, tú Pero aquí hay equipo, tú contra yo ¿Cómo va esto, tío? Bueno, pues, llega más niveles, ¿no? No sé, no sé por dónde hay que ir Bueno, a ver, yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Sí, vamos por aquí Vale, ¿me explicas qué hago aquí, tío? En plan... No sé, no sé qué hay que hacer, Valle ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Sí, bueno, sí, buenísima, tú Es espectacular, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí tiene que haber otra, ¿eh? No Vale, ¿por qué voy yo primero, tío? Venga, tira, tira para adelante Venga, plátano, tío, mira Jorobado, tío ¿Qué haces, tío? Que pasa, es que te meto el plátano, tío A ver, ¿ya vamos a ser nivel o qué? No sé, ¿esto qué es? No sé, estoy flipando Pero en qué momento me he metido aquí, tío Nada, no lo he sabido, tío ¡Hostia, tío! ¡Hola! ¡Qué giro, tú, eh! Movimiento, tú ¿Y esto? No, no, espérate ¡Animal! Ah, está sacrificado por el equipo Pero eso está muy bien Si me tiro, Magi Está muy bien, muy bien Sacrificado por el equipo Está muy bien ¡Oh, no! ¡Hola! Tío, ¿dónde está, tú? ¡The longest! ¡Hostia, que hay otra aquí! Casi la lío ¡Uuuh! Me estás diciendo que voy a ganarte Porque te has sacrificado, tío Pero, ¿eh? Pero, ¿eh, tú? Vale, te espero Pero, ¿eso qué es? ¿Lo de Harry Potter o qué, tío? ¿Te voy a meterme dentro de una pared o qué onda? Ya llego, ya llego Bro Estafado, terrible Ah, ¿te puedes meter por ahí o qué? No, no Esto no tiene pinta, eh Bajando para abajo Subiendo para arriba Na, 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 na Ha callado otra vez Y se la ha callado, eh Se la ha callado, madre A ver lo que dices, tío Vamos Se la ha callado ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué es esto? Salta ¡Ah! Estoy flipando, tú Tira, tira para atrás, tira para atrás, tú No, no va, no va Está, está, está Está jorobado Tú, tío, que esto no va a minión, bro Estoy flipando Pero, a ver, esto es un mapa de parkour Un puto laberinto Porque igual hay que volver para atrás, tú Esto no tiene salida, vamos Es que está claro O sea, se medio buguea, pero no Mira, mira, mira Es que saltas aquí, también se ve, tú No, no, no Para atrás, para atrás Seguro que nos hemos equivocado, tío Mira que había pocos hitos para equivocarse Y seguro que nos hemos equivocado, tío Uff Estoy convencido, eh Te lo digo yo, tío Intenta atravesar todas las paredes, Mike Ya, claro Y me voy a jugar a A Robin Hood Cuidado, cuidado Buah, por el equipo, eh Por el equipo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Qué bueno soy Vale Vale, una, dos y tres Vale, vale, tú puedes, Minion, tú puedes Va, salta, salta Puta madre, Mike O sea, seguro que hay una pared que va Otra que Ah, pero si puedes atravesar el techo Igual Igual, Minion, desde aquí Algo así Es que se pueden atravesar Ah, no, no Qué cosas Yo no veo que se pueden atravesar Besar nada A ver, a ver, a ver Opa Opa Vale Eh, Minion No, 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 no Muchas gracias, bro No, no, no Que acaba de pasar Que acaba de pasar Que acaba de pasar Me he metido en una trampa Paseo secreto Era eso Era eso, tú Esto es de coña, tío Esto es de coña Me la ha devuelto el karma, tú Espérame 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 Espero y tal tipo la trampa Yo de la base Ah, sería muy buen compañerismo Pero como me fíe Y no ocurra eso Vamos a tener una discusión No, que no, que no Madre mía La banana va de la bala Tú, mira, mira Me va a estar enfadada, tú Pipa, pipa Pipa, tú Vale, vale, vale Me abres, eh Me abres, eh Me abres, eh Somos equipo, eh Escucha, esto es un equipo De investigación Conjunto Eh, te diga ¿Ya? Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vale, vale ¡Hostias! Un checkpoint, un checkpoint Un checkpoint, un checkpoint Sí señor, equipo Sí señor Vale Good job Only one Ah Ah, que queda en 1993 Fácilísimo Esto es fácil en realidad Tienes que hacer así Hacer así Y pasas al nivel 2 Ah, el primer nivel Era de investigación Y este es de habilidad Por ejemplo, ¿sabes? Brux, la polla Esto, tú Venga, venga Dale caña Dale caña Dale caña Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Let's go Vale, ¿ahora qué? Hostia, hay que ser ¿Dónde estás? Es que ¿Qué has hecho? No se activa la rampa La rampa Te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo Las últimas son mías Vamos, vamos ¿Vale? Vale, vale Pasa Vale, vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Vale Vale Hostias No, esto no lo podemos hacer a la vez Eso es facilísimo La madre que te parió, tío Oh, bonito, ¿eh? ¿Bonito de qué? Igual, ¿no? Tiene más boogies Si no Oh Oh Vale, vale Ah, bueno Investiga Investiga, ¿de qué, tío? Esto hay que ser aquí Ronaldinho, tío Bueno, pues congrats, ¿no? Congratulations Bienvenidos a El mapa Imposible Tienes que ser buenísimo Para hacer esto Estoy buenísimo, tío Bueno, si lo eres, dilo, ¿sabes? Pero en plan, yo no lo sé Ah, dilo, lo digo ¿Cómo lo has hecho, tío? Allá voy, tío Allá Allá, voy Así Hago así Ahí Qué buenos equipos ¡No! Fatiga, me ha dado fatiga, tío Me ha dado fatiga, tío Me ha dado fatiga en el Itago, ¿no? En el Itago En el Itago Te espero más Va, va, va Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Una Fatiga, ¿eh? Dos Tres Y cuatro Eres una puta mierda Eres una puta mierda de persona Eres una puta mierda de persona No, no, es que me he cabreado, tío Me has desmoralizado Lo único que tengo ganas es de hacer un puto puré con tu banana O sea, tío O sea, tío Por favor, tío Como me vuelvas a joder Vas a soñar, ¿eh? Sí, 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 me voy Buen, ¿eh? Bueno, espérate, patines estos de hierro Igual, complicado, ¿eh? Bueno, 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 bueno Va, 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 va Salta, salta Salta, salta Salta normal, tío Salta normal, tío Eh, te quiero lejos, lejos Ahí no Me ha asaltado, tío ¿Quién eres, tío? Venga, va ¿Este qué? Pero... ¡Ay! Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto es imposible, tío Esto es imposible ¿Estoy? Ah, tío, es imposible, tío Es imposible, tío Es imposible, tío Voy a quedar aquí todo el día Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Que me lo digan, tío ¿Cómo lo has hecho, tío? Es que es buenísimo, tío No me pasó, tío Vale, vale Escucha, vamos a hacer una norma En los finales de nivel No se puede tocar la polla Ya lo hemos hecho Ya se acabó la broma Se acabó, se acabó Se acabó Si esto va a ser un vídeo De 19.000 minutos Habría que saberlo Eh, es tuyo, eh Vamos Ay, qué buena, tío Falta un poquito, eh Falta un poquito, eh Falta un poquito, tío Falta un poquito por aquí Salta por aquí Salta el águila por allá Salta el águila por allá Salta, se coge la carrera Y hace el saltito Salta el otro y... No, no Minion, para No te quería joder ¿Y por qué estoy en el... ¿Por qué no me ha dado checkpoint? No me ha dado checkpoint No me ha dado checkpoint No me ha dado checkpoint No me ha dado, no me lo ha dado No, no Salta, salta ¿Habrá que joder? ¿Sabe dónde quiere ir ahora? ¿Tú sabrás? Yo creo que las rojas maten Y las otras no Sí Bueno, ahí he muerto en la roja, al menos Venga, tírate Voy primero, voy primero Ah Ah Coño Ah, esto es de coña, ¿no? Esto es de coña, ¿no? O sea, esto es de coña, tío Estoy llegando a mi poli, tío Me ha contado, me ha contado Me ha contado, me ha contado Vale Es fácil, es fácil Bueno, si tengo un cabezón Más grande que el tuyo Que me lo digan, ¿sabes? Porque yo no he hecho nada más que Que trae pa'lante Tío, para ya, tío Para ya, tío Hostia puta, tú Que son dos mil niveles, Million Para ya, tío Que son dos mil niveles, tío Y es que ahora ya no llego, tío El que llegaba me jode, tú Tócate la polla, tío Tócate la polla, tío Tócate la polla, tío No llego, tío Tengo la cabeza muy grande, tío Tengo la cabeza muy grande, tío No entiendo, tío Por favor, para ya, eh Para, me estoy poniendo nervioso Vale, 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 vamos Yo no soy queloro, tío ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Pero por qué me caigo, tío? Mira, ah ¿Por qué, qué, qué? ¿Cómo me voy a caer ahí? O sea, si me caigo ahí Olvídate, ¿sabes? Pero mira cómo llegas tú En plan, ¿qué tipo de ¿Qué tipo de saltos haces, tío? Ah, es que llegas de suerte tú Todo el rato En realidad, tienes una coña Qué flipa esto Yo no voy a hablar, ¿vale? Yo no voy a hablar más aquí Vale, tío, que está al lado, tío Sí, pero es que Este ya me cuesta Este me cuesta, tú En plan, llego de suerte tú Mira esto Parece que no voy a llegar Claro, es que has saltado desde aquí Lóvete ahí arriba Vale, vale, ahora, ahora Vale, vale, claro Hay que tomárselo con calma un poco Venga, venga, venga Me toca a mí primero Bueno, sígueme Vale, chepo No te lo da, pero te lo da Vale, vale, vale Minion, si voy primero Está el mejor, eh No tengo la presión y la niñida, tío Mira, no, no, te dejo Te dejo porque si no Vamos a estar aquí hasta mañana Qué bueno soy, tú Complicado este Complicado este Facilito, facilito, cabrón Ah, claro que hay una manera azul Pero es facilito Hostia, puta, tú Hay que hacer un salto de lado, tú Madre mía, tú Vivo en Tortugolandia, tú Vuelto por aquí Es fácil, ¿no, Minion? Es fácil, es fácil Es fácil, ¿no, Minion? A ver cómo lo haces, el fácil Eh, eh, Magic No, no, que no Que aquí no te puedo Solo quiero verlo Muy bien Hostia, lava, tú Una piscina de lava, tú A ver, a la vez no es bueno, ¿sabes? ¡Hostias! A ver, a la vez no Así que vas tú primero, tú No, pero es que esto como No, escúchame Que no, que mira Que si nos tiramos a la izquierda Vamos a pegarnos a la izquierda, tú Vamos a pegarnos a la izquierda, tú Mira, no habéis saltado, tú ¿No habéis saltado? Claro, si tienes IQ como yo Las cosas son más fáciles Hostias, Minion Bueno, aquí hay que ser expertos, tú A ver, salta Salta, salta Esta es Esto es Esto es de ser experto, tú Esto es de ser experto, tú Tienes que tener dos carreras, tú Para hacer este Pero, cagón Que es facilísimo ¿Sí, no? Bueno, si eres Si eres buenísimo, me lo dices Me has tocado, me has salvado la vida, tú Me has salvado la vida, tío El 12 eres 12 Es que, claro Que estamos jugando, tío Ya, ya lo sé Pero es que a mí mi personaje No me corre, tío, el culo corto Es que parate Ah, claro Si te paras es más fácil, ¿sabes? Aquí te espero, ¿eh? No, no, Minion Minion Para, para, para Tú, tú, tú ¿Ves? No mola, no mola Tú, tú, tú No mola, tío Casi no llego este, tú Es que es difícil Es difícil de por sí Si encima hay una banana Toca polla Pues ya no es difícil Es imposible Hostia, tío No, es que mira Con carrería Yo también sé, ¿sabes? Mira Algo con carrería Con carrería siempre Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ¿qué hay que hacer aquí? No me toques la polla, Minion Que no llegaremos nunca Salta, salta Pero no te choques la cabeza arriba Entonces salto Antes de tiempo Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Buena, buena, buena Por el equipo Hostia, esto tiene mala pinta Cuidado No, vale, vale Nivel 14 Un poco Vale, vale, vale No, bueno Hostia Cuidado, eh Que esto De menos esperas Pero, ¿por qué hay aquí Cuatro laberintos, tío? Vale, esto es un laberinto Acabo de hacer una gilipollez, tío Pero una gilipollez Que te cagas, tío O sea, de locos, tío Va, va, va Ven conmigo, ven conmigo Pero, ¿cómo sabes Que ese es el camino correcto No este, tío? Como me tenga que meter Por una trampa Ya verás, tío Vale, vale, vale Aquí hay una trampa Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver, si no la enganchas No se puede Si no la engancho Vale, vale A ver, aquí hay una trampa No tengo miedo Cuidado Ahí Izquierda nada Tío, cuidado, cuidado Tío Venga, tío Vale, vale Momento de cadera Ah, beso Hola, qué guapo ese nivel, tú Mira, esto es así de fácil Esto se hace así Calma, calma, calma Es que eres muy malo, tío Buena, 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 buena Buena, buena Sigo, sigo, sigo Para quitar el chocolatero Ah, bonito, eh Para, 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 tío No, tío Para ya, tío Pero Minion Que son mil niveles, tío Para Escúchame, tío Para ya Que son mil niveles, tío Que son mil niveles Vamos a estar cuatro horas, tío Vaya 20 No, ni 20 ni pollas, tío Tira, tío Tira, tío Tira, tío Avanza Pon marcha, tío Segunda Difícil de qué Difícil de qué Difícil de qué, tío Igual, es fácil Igual, es fácil No, lo que tienes que pide el triangulillo, tío El triangulillo hace Una forma geométrica aquí Pide la historia Hostia, ese es muy largo, bro ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo has llegado ahí, tío? Sí, sí, la verdad Vivimos en un planeta Pero qué Vale, vale, ¿ves? Vale, vale, vale Me gusta lo que veo Me gusta lo que estoy visualizando, tío Vamos a darle Casi me voy, tío Si es que Tú tienes un poco para esto Me he pasado Te lo digo, tío Te has pasado de qué He pasado de largo Vale Te han sobrado aún A ver, hay que ir al siguiente nivel Pero a mí me da un poco de miedo Hijo de puta Es que saltas Saltas muy alto, tío Saltas muy alto, tío No, no, yo no te lo voy a hacer Ni una vez más Te lo prometo Pero como lo hagas tú Me enfado, tío Como lo vuelvas a hacer Me rayo, tío No, porque claro Al final ya veremos al nivel 20 Nivel 20, ¿sabes? 20 minutos, tú Pero esto, ¿por qué? Uf, me estoy baleando Vale, vale Vale, vale Rápido, rápido Te lo haces rápido Te lo haces rápido Qué buena, tío Empezamos a jugar rápido Empezamos a jugar con estilo, tío Con estilo, tío Facilito, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¡Hostia! ¡Hostia, que me monto, tú! ¡No le caña! ¡Hostia, mira! ¡Tú que se apoya! ¡Que se coge! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Tú, nos vamos, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, ven, ven Tenemos otro, tenemos otro El otro me gusta más El rodillo, el rodillo, tú Te recola Va a quedar el super, tú No, no, no lo dejamos Casi se complica, miren ¡Hostia! ¡Trae el buga, tú! Hay que traerlo ¿Lo has traído? ¿Lo traigo? Hay que traerlo, tú No, así no hay que traerlo, tú Vale, aquí ¿Qué es eso? Está todo calculado, tú ¿Quiénes somos? A ver, traerlo para adelante, tú Bueno, igual A ver, métete, tío Vale ¡Hostia, la lava, tú! ¡Ah, el número uno! ¡El número te choca, tú! Me has checado aquí también, tío ¿Vale? Bueno, hay que hacer un salto aquí de profesional ¿Quién somos? No, esto somos muy buenos, en realidad Bueno Salta, no salta No, no salta, salta muy poco la banana Hemos cogido la peor skin para este mapa, tú Hemos cogido la peor skin para este mapa, tú O sea, no salta la banana, tú No salta la banana, tú Sí que salta, sí que salta Sí que salta, sí que salta Sí que salta, tío ¡Mirón! ¡Tío! ¡La madre que te parió, tío! ¡Con paciencia! ¡Con calma! Tú, además fue de segunda, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Desde cuándo me puedes tocar desde atrás? Es que yo estoy flipando Ah, yo creo que te has columpiado No, no, no ¿Me has empujado? ¡Hostias, tú! Es facilito, ¿eh? Aquí no vamos con tonterías, ¿eh? No nos andamos con chiquitas, ¿eh? Aquí no vamos con tonterías Pero ¿qué haces, tío? Vaya melón, ¿eh? Vaya melón Jugándosela, tú, en el último Salta Somos muy buenos, Minion No pares, no pares Segunda, segunda Mete segunda Mete segunda No, no se para, no se para No se para, no se para No se para, ¿eh? No se para, no se para ¿Pero quiénes somos? Increíble, increíble Le hemos pillado el truco ya, eh Le hemos pillado el truco, tú ¡Oh! Casi me columpio, tú Pero porque hay un objeto arrojadizo ¡Oh! El número te ha jodido, ¿verdad? No, soy muy malo ¡Hala! Yo soy malísimo Soy malísimo Me ha tocado un buzón muy pequeño, tío No, a mí el otro es muy grande, tú El grande me ha jodido, tú Hostias Mira Ah, vale, vale Ahora sí que llego Por favor, no me la líes No quiero llorar Vale, vale, vale Hola, ahí te has... ¡Ah! ¡Hala! ¡Resbala! ¡Resbala! Aquí ya ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? ¿El que resbala? Lo bonito que resbalaba Si, ¿no? Estaba mojado antes Pero estos niveles Hay niveles muy fáciles Y niveles que son de Michael Jackson Hay niveles muy fáciles Venga, tú ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué mata eso? Vete ¿Desde cuándo mata a ese, tío? Es imposible ese nivel Este... La vaca que... Intenta llegar No hace falta ¡Oh! Que no van coña, tú Que no hace falta, tío Igual si no hace falta Cabrón ¿Qué es lo que hay que saltar? ¿Sí? ¿Qué repara? ¿Un bidón que... Sí, que no se llega, tú? ¿Esto qué es? Prometo que estoy llegando al final Escúchame esto difícil, tú No te va a salir, tú Tienes que pegar un salto de la hostia, tú Bueno, si eres buenísimo Igual si te sale Vamos Dios Cuidado que se me ha matado antes, claro Aquí estamos jugando, aquí ¿Por qué me empuja para abajo? ¿Me ha empujado para abajo? Sí Yo también, tío Bar, bar, bar aquí, eh Bar aquí No, no, no Bar aquí, tú Bar aquí, tío Ah, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué? Te deja saltar Te buguea, Max ¿Pero qué es esta mierda, tío? Increíble Está bug Oye, a un nivel No, no Hace el salto del águila Exactamente Pero te buguea Te buguea Te buguea ¿Cómo lo has hecho? Pero no has... ¿Pero qué? No, yo me resbalo, tío Yo me resbalo, tío Ay Ay, por favor Estos son los niveles que no quiero jugar, tío Estos son los niveles que... Es que aquí es muy difícil Es muy complicado, tío Así no puedo, tío Así no voy a poder yo, eh Así no lo voy a poder gestionar esto yo, eh Bro Venga Me toco los huevos, tío Pero si se buguea, bro Si es que no es que no se llegue Es que se buguea Que es distinto Es otra cosa completamente opuesta Vale, 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 vale Salta, salta Quita, 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 quita No, no me he hecho pa' abajo No me he hecho pa' abajo No me he hecho pa' abajo, tío No me he hecho pa' abajo A mí también, tío Es que te he hecho pa' abajo Te lo prometo No va en coña Es que aquí hay que hacer un salto triple A mí me engancha, tío Me engancha y me absorbe Como si fuera una arena movidiza, tú Son pilares sin gravedad, tú ¿Ves? Este no me absorbe Es que este no me absorbe, ¿no? El tercero me absorbe El segundo, ¿no? O sea, el segundo me puedo quedar parado, tío En este no No, que no salta, tío Yo no puedo, tío No va Que no es que lo llegue Eso que sea complicado y tal Es que lo debo saltar y no funciona Me teletransporta para abajo, tío Había que caer antes, tío Había que caer antes Si caías al final no se bugueaba, bro Ya lo he entendido, tío Lo he entendido al final Porque este juego está bugueado Está bugueado eso que está Venga, vamos Deja la Coca-Cola Pues yo no Yo voy a ganar la partida, tío Porque te recuerdo que aquí Hay que poner un límite, Magic El que gana Es el que llega primero a 2.000 Vamos allí, hombre El que gana Es el que llega primero No, nada A 2.000 Hay que darle a un límite Vale, vamos a poner 500 500 nivelos Nivelos ¿Tú sabes lo que puede durar este vídeo? 500 está un poco estando, ¿no? Bueno, bueno Espérate Espérate tú Que aparecemos en el mapa ¿Pero qué pasa, tío? Espera, a ver Es imposible ¿Cómo lo hacéis? ¿Pero qué hacéis? Ah, vale Es fácil ¡Hola! El exterior Bienvenidos al exterior, tú Te toca el aire A ver Saltito Saltito Pam Sí, hacía falta un poco de aire, tú Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena Aquí hacía falta Un poquito de exterior, tú Vale Saltito por aquí La banana Uf, ahí me he complicado Ahí he complicado No, hay algunos sí Pero hay otros que se te ha bugueado el juego, tú Vale Joder Hostia, cuidado, ¿eh? Ya, no, no Cuidado con este, eh Cuidado con este, tío Cuidado con este Cuidado con este Porque igual Tienes que hacer un doble salto incluso, ¿no? ¿Vale? Buah, buah Oh Vale, saltamos arriba Los números me rayan porque Mi cerebro No sé por qué Asume que los tiene que atravesar Vale 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 Uy, 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 uy Dios, los dobles saltos me hacen creerme Chaki-chan, tú Los dobles saltos, tú Lo hacen espectacular el videojuego, tío Vale, 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 vale Doble salto, doble salto Pam, pam Ah, me he columpiado Columpiado No, porque tú te quedas quieto, tío Yo hago dobles saltos Claro, tú haces así, mira Ahí Has hecho así Y has hecho esto Ah, porque no te has caído Te va a avanzar, tío Bueno, tú vas lentito, tío Vas lentito Y voy rapidito, tío Salto por aquí Ah, va, va Salto por ahí Otro level, eh Voy, 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 voy No llego, tío No llego, tío No llego, tío Estoy flipando, tío Ah, espérate Que vuelvo para atrás, tú Oh, Dios Adiós Adiós ¿Qué? ¿Cómo? Éramos pocos Y parió La abuela parió, eh ¡No, tío! Puta piedra con forma de huevo, tío Me ha tirado para abajo, tío Bueno, por eso el checkpoint está justamente al lado Si puedo hacer así Por el lado izquierdo Y al otro no llego Es que lo tengo que tomar con calma, tío No lo tengo interiorizado, tío Con calma Yo quiero ser como ella lo menea Mueve ese pompón girl Vale, 69 Me cago en la madre Que me parió, tío Un día por la noche Hostia ¿Qué pasa aquí, tío? Por favor, tío Vale, ha sido buenísimo Este 69, eh Pasa, me has dejado abandonado, tío Uy, estoy por 81, tío Salto por ahí Salto por el pilón Salto por el pelo Que malo soy, tío Muevese Pompón girl Hola, ¿y este, tú? Maddie, que espabila, tío Complicado Pues espérame, tío Espérame 77 Espérame, tío Ostras Estoy aquí, tío Si me ves, me estás viendo Si dejas de correr como un cerdito, tío Estás corriendo Fue una carrera, tío Fue una carrera Es muy bueno Es que claro Mil niveles Pero claro Aquí cada salto es un nivel, ¿sabes? No se ha jodido Que sea mil niveles, tío ¿Sabes? La pillo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, magic I like that I like what I see Uuuh Vale Wow Already Vale, ¿y esto qué es, tío? ¿Un tractor de qué, tío? ¿Un tractor de qué, tío? Vale, vale Una calabaza, tú Te espera quién, el 96 Una calabaza, tú Una calabaza, tú Pim Pam Hostia, no puedo hacer un checkpoint aquí, tío Uf Mejor no nos lo jugamos Uy Todos pensábamos que iba a aprovechar el bug Pero no se puede Así que no Vale, saltito por aquí Saltito por allá Saltito por allá Saltito por acá Already Already Vale Mira esto, mira esto Encima de la rueda Uy Uy Quiero hacer un freestyle, tío Un truquito, tío Para llegar al final, ¿sabes? O sea, no he podido Porque no he podido así Pim, pam Trix Vale, bien, bien Llego, ¿eh? Minión Inversión Hostia Pero pedazo de salto, ¿no? Vale Vale, bien A ver, escúchame Vamos a hacer el primero Que llegue a 150 Estamos en el 101 Nos quedan 50 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero si tú te sabes el mapa o qué, tío No, pero he visto agua azul He visto agua azul Y te sabes el mapa Te sabes el mapa, tío Ah, empiezas con ventaja ya Esto me gusta, eh Bro No, no Eh, eh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿De qué, tú? Hostia Y le sale bien, tío Se complica, eh Yo lo hago esto Se complica, tú Bro, bro, bro Claro, ¿dónde hemos llegado? Aquí, tío Nivel Willyrex O sea No entiendo nada, tú No entiendo nada, tío Vale ¿Y ese? Vale ¡No, tío! No puede ser que falle ese saltito, Pedro Vale, vale Lo hago mirando para abajo Pero mirando para abajo Madre mía, cómo voy Claro, ahora se ha puesto el tío Físima vida, tío Vale 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 Saldito por allá Gracias Ábreme el otro Vale Muchas gracias Quita, 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 quita Gracias Por aquí Buah, que adelantamiento, tú Es que si eres profesional lo puedes decir, ¿sabes? Te escucharemos todos Te hago un minutísima vida, tío Hostia Llevas, no Venga, tío Llevas Venga, tío ¿Ahora qué, tío? No, esquivas muy rápido Te tengo que sacar de tu estado de flow Chill ¿Vale? ¿Me oyes? Voy a ganarte Hostia, te puedo manipular mentalmente Voy a ganarte ¿Me oyes o qué? ¿Vale? Voy a tirar para allá y te vas a quedar para atrás Vamos Eres una rata Es que soy un rata, tío ¿Pasa, tío? Es que cómo vas a ser tan rata, tío ¿Pasa, tío? Quita No, vale, vale Pero dime Quiero escuchar una cosa Masik, eres mejor que yo en parkour Dilo Dilo ¿Qué has hecho? ¿Prefieres suicidarte por tu orgullo a decirlo? O sea ¿Qué estás intentando, tío? Dilo, dilo Solo tienes que decirlo una vez No, no Me voy a decir, tío Masik, soy mejor que tú en parkour Eres mejor que yo en parkour ¡Dilo! Si llego tú Si llego a ir Dilo Si llegas a ir me ganas Me lo muero al mente Ya pierdo a partir de ahí ¡Dilo una vez! No Vale, vale Bien, bien Consigo que te vayas, tío ¡Ey! Ey, 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 bro Hay tensión aquí Se respira la tensión en el ambiente Esto es muy avanzado, eh Voy volando Voy volando No me vas a alcanzar Es imposible No, pero estoy avanzado Mentalmente Psicológicamente Emocionalmente Y Físicamente Entonces Es muy complicado para ti Alcanzarme, ¿no? Tú ahora mismo Estás motivado por el hecho de que Joder, casi me caigo tú Me estás jugando mentalmente Me estás jugando mentalmente Hostia, tú Esto es complicado Hostia, esto es coche, tío ¿Pero qué haces, tío? Eh, tío Me has empujado, tío Oye, oye, bro Bro Eres una rata, tío Está bien, tú está bien Me has empujado, tío Sí Joder Venga, tío Te voy a costar un huevo ese, tío No vas a poder ni en pintura, tío ¿Cómo? ¿Pero qué es esto, Magi? ¡Vamos! Eh, Magi ¿Qué? No, yo no te voy a joder Pero, sencillamente Igual te desmoralizo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? O sea, ahí nos hemos motivado, tú Ya está Adelanta, tío El tío va de pro, tío Hay que ir, Magi ¿Cómo vas a llegar ahí? Es que chavio ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Estamos loques? No lo sé No lo sé Quita ¡Quita! ¿Pero quieres quitar? La carrerilla Eres una mierda, tío Es que encima llega, tío Y encima llega, tío ¿Qué más quieres, tío? No puedo montarme aquí arriba ¡No! Va a ganar, tío Va a ganar, tío Va a ganar Eres una mierda, tío Tienes mucha suerte, tío Ay, qué malo soy, Magi Es que Me he jodido en el difícil, tío Y tú justamente ¿Pero cómo salto ahí? Hay que ser muy bueno, tío Yo no estoy preparado para esto, tío What the fuck? ¿Pero de qué, tío? ¿Este nivel ahora de qué, tío? Pero yo no puedo saltar A la que me giro no salta, tío No hay idea Ya estás Es que vas a llegar Me voy a quedar en este, ¿sabes? Es que voy flying, bro Es que ¿Quién soy? Vamos Dios Señor Vale Ah, va, 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 va Hostia, si pudiera yo Hostia, si pudiera yo Hostia, si pudiera yo soltar a esto Vale Vale Uy, tú ¿Y? Uy, tú ¿Y? Hostia, todo ese complejo a la noche de Inverto He ganado He ganado Muy bien, tío Quieres un ping, tío Te lo estabas tomando más en serio Se lo tomo más en serio Que en una wake up, tío Vente a 1v1, tú Vente a 1v1, tú Vente a 1v1, tú Vente, vente a 1v1 Vente, no Vente Idiota Ven aquí, tío Puta mala, puta banana, tío Las bananas, tío Como si fuera una World Cup Un parkour callado, tío Un parkour callado, tío Estaba callado, tío Estoy flipando, tío Estaba callado, tío En el parkour Estaba callado, tío Haciendo el parkour Qué en secreto, tío Qué en secreto, tío Qué en secreto, tío Ah Ah, yo tengo más mérito, tío Porque yo he llegado, tío Pero yo he llegado Y tú no sabías que estaba jugando Con el monitor apagado, tío Venga Así que venga, tío Así que venga, tío Vale Bonito, bonito, bonito Claro, es que Me he quedado atascado En el único difícil, tío Y ya, tú has tenido la suerte De saltar ahí, tío Como un mequetrece, tío Joder Esto es igual de chungo, bro Es que claro Llegas a... Vale, vale, vale Esto es falso, eh No tendrías que llegar Vale No tendrías que llegar Hace la animación De que se buguea esto, eh 149 Hostia, voy a por echar el bug Hostia, esto es difícil Oye, parás de tocarme la polla, tío Tienes que ser el mejor Eres una mierda, tío ¿Eres el mejor, Magic? Mi puto padre es el mejor, tío Yo paso ya, tío Me resbalo, tío Fuck me, bro ¿Eres el mejor, Magic? Tú... No, yo Yo soy el mejor Mira Vale, vale, vale Venga, tío Venga, tío Venga, tío ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Moralmente ¿Quién ha ganado moralmente? Let's go Let's go ¿Quién ha ganado, tío? ¿Quién ha llegado, tío? ¿Quién ha llegado, tío? ¿Quién ha ganado, tío? Yo no te he visto aquí Todo el rato, eh Yo no te he visto aquí, eh La única vez que te he visto He sido aquí, eh Voto por otra parte, pero... A modo de... A modo de carrera, claro Esto es como una etapa ciclista O sea... Claro, es que es verdad Claro, claro No te vengas arriba Porque esto es una etapa ciclista, tío Y yo igual me he dejado ganar Para que te pienses Algo O sea que... Minion Nos vemos en la segunda parte